¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y a fuerza de hacha un machete perfecto salir Peleando porque la selva te come Si lo ve al hombre aflojando Porque los tigres no dudan Su defensa es el zarpazo Cerquita de Puerto Bemberbos levantaste tu rancho En el yerbal San Martín pa' que seamos exactos Si de casar se trataba no había que andarte invitando Y más hacia fin de mes con la provista escaseando Sabías armar la simbra y hacer sobrados bien alto Y fuiste quien bautizara aquel barrero palacio ¿Cómo lo ibas a llamar si era magnífico y alto? Si hasta el mismo Uruguay lo acunaba entre sus brazos Hoy que todo está distinto y tu barrero inundado Y le dicen libertad al Puerto Bemberb de antaño Hoy que la vida me arrastra cual yo querido va enganchando Y que perdí en la maleza tu senda vieja de antaño Vení a indicarme perfecto por donde va el rumbo exacto Y abrime con tu machete un camino pa' mis años Qué bueno es nombrar tu oficio Perfecto ribajo aqueano Antiguo como la sombra de un ivapoy centenario Qué bueno en la primavera ver tus recuerdos brotando Y en la noche de tormenta perfecto andarte Bocando perfecto ribas El hombre buen cazador paraguayo Aunque te tape el olvido Perfecto te estoy nombrando